Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a San Genaro Noticias. Con una excelente cortina vamos a comenzar con los títulos. No hubo atención en la Municipalidad de San Genaro por paro de empleados municipales. La Juega Especial 2080, el próximo 18 de noviembre, realiza la velada de fin de curso junto a la Feria de Platos. Será en el Club Esportivo Rivadavia. Se detectó un caso de parotiditis en uno de los jardines de la ciudad, por lo tanto se están realizando las vacunaciones en el Sanco. En nuestro Martes Motor veremos la culminación de la temporada de la participación de Eduardo Gelmini en la categoría a los troncos. En la Información Nacional denuncian una toma masiva de terrenos en Merlo. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Nos encontramos nuevamente a través de la pantalla de Canal 4 para repasar en esta media hora toda la información, lo más importante que sucede a nivel local, que ocurre aquí en nuestras calles, en la ciudad de San Genaro. En un día tranquilo, muy calmo a nivel tiempo, dejando lo que fue la tormenta de la madrugada, de la noche de ayer, donde se registraron más de 30 milímetros en precipitaciones en toda la ciudad. Una fuerte tormenta que igualmente se mantiene el alerta meteorológico. En esta jornada, ¿dónde? Hace un ratito nada más venimos del gigante de la 34, porque se está llevando adelante el clásico del fútbol infantil entre atlético y esportivo. ¿Recuerdan ustedes? Postergado por cuestiones de seguridad. Bueno, comenzó desde las 19 horas con la octava división y ahora se está desarrollando de forma normal la tira. Antes de entrar al temario, a la información del día de hoy, vamos a ver cómo está el tiempo en nuestra ciudad. La temperatura actual es de 20 grados, cielo nublado. Comenzamos el noticiero en los títulos reflejando el paro de empleados municipales de la ciudad. No hubo atención en las dependencias de toda la ciudad. Trabajadores municipales realizaron un paro por falta de pago. Tras el fin de semana y el azueto que habían tenido el día de ayer, los trabajadores de la municipalidad no retomaron a las actividades con normalidad debido a la realización de un paro en reclamo por la falta de pago de salarios. Hace cinco días que no hay atención si sumamos lo que fue el fin de semana y el día de ayer, el azueto y el paro de hoy, me refiero a esto, a la recolección de basura. En caso de que no haya solución, este paro va a continuar hasta el día viernes. Este paro que comenzó hoy, que es de tiempo indeterminado. Vimos reclamos en las redes sociales. Queda pendiente, desde esta parte, desde San Genaro Noticias como noticiero, tener las voces, no solo de quienes realizan esta medida, este paro, sino también quizás de las voces opositoras que pronto van a ser gobierno, porque recordemos que el próximo 10 de diciembre será la asunción de las nuevas autoridades. Deberíamos haber hablado con ellos, seguramente vamos a tener novedades mañanas, porque se mantendría este paro de no tener alguna solución. 21 y 7 minutos, comenzamos el noticiero. Ayer lo hacíamos con el azueto que habían tenido los empleados municipales por el día del empleado. Hoy, con este paro, no hubo actividad, tampoco recolección de residuos. Ahí ven los carteles, ven las oficinas, todas cerradas, donde dice que paro por tiempo indeterminado debido a la falta del pago de las remuneraciones. Debíamos tener la palabra de los involucrados, porque es lo que corresponde. Y si vamos a temas de la municipalidad, si los chicos en control ya están a disposición, se está llevando adelante en estos momentos, no sé si lo podemos ver ahora, el sorteo de los terrenos municipales, que la semana pasada le mostrábamos, que escuchábamos a la doctora Paola Arrasadores, que nos daba detalles de cómo iba a ser esto. Está ubicado, pasando las vías del ferrocarril, que llevan a la calle Lisandro de la Torre. Si uno va por el Boulevard Juan de Justo, pasa las vías del ferrocarril y antes de ingresar a la Lisandro de la Torre, ahí están los terrenos que van a ser parte de este sorteo. Se está llevando adelante ahora en el NAC, hace unos minutitos que ha comenzado, por eso tenemos las imágenes de la gente ingresando para el sorteo de terrenos municipales. Vamos a estar mañana seguramente con los detalles, con quiénes fueron las personas adjudicadas a este sorteo. Se está llevando adelante ahora en estos momentos en el NAC, este sorteo de terrenos municipales correspondientes al programa de Banco de Tierras. Vamos a seguir con más información, porque la Escuela Especial 2080 está llegando a la culminación de las actividades de este año, por eso el próximo 18 de noviembre va a realizar la velada, el acto de fin de curso en el club esportivo. Junto a la velada será la Feria de Platos. Compartimos la nota. Acá para contarles que la velada de este año se va a realizar el 18 de noviembre a las 19.30 horas y como todos los años se va a realizar en el club esportivo. Va a haber diferentes funciones de los chicos de la escuela y como también van a formar parte de esta velada algunos alumnos de otra escuela donde realizamos integraciones escolares. Como por ejemplo van a estar algunos alumnos de la Escuela de 81, de la 100.016. En realidad nuestro pedido es invitar a toda la comunidad de San Genaro que se pueda acercar el 11 de noviembre a las 19.30 al club esportivo a ver nuestra presentación anual donde tratamos de plasmar todo el trabajo que realizamos durante el año 2015. Y también recordarles que va a estar la Feria de Platos y un buffet que eso nos ayuda a juntar dinero para recaudar dinero y sostener las instalaciones de la escuela. ¿Ya están trabajando con los chicos? Sí, ya estamos ensayando. Se va a realizar un cuento donde van a ver animales del bosque. Bueno, ese va a ser el número de la escuela especial. Y también se está ensayando con las docentes integradoras de las escuelas primarias que cada escuela primaria va a traer un número especial. Informar a la comunidad que se pasó la fecha. Se pasó la fecha, sí. Iba a ser esta semana, pero bueno, se pasó para el 18 de noviembre a las 19.30 horas. Invitar a toda la comunidad para que esté presente. Sí, ese es el objetivo y para que toda la comunidad de San Genaro pueda venir a ver el trabajo que se realiza en la Escuela Especial 2080. Hoy, por el Día de la Tradición, ¿realizaron alguna actividad? Sí, se leyó una leyenda, la leyenda de la yerba mate, a los chicos. Después se dividieron en grupo y cada grupo tenía como objetivo o actividad hacer un mate con materiales reciclables. Vemos los mates que han diseñado los propios alumnos. Sí, cada grupo plasmó un mate y cada grupo le dio una característica particular. Turno mañana y turno tarde juntos hoy por la mañana. Hoy por la mañana se hizo una reestructuración de los horarios donde vinieron todos a la mañana para hacer esta actividad especial. Mirá este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar promo compact, llamadas locales gratis sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad plus 3 megas, 195 pesos. Pack 134 señales de TV Full con HD y programación local, 320 pesos. Todo 612 pesos. El mejor precio producto de la región. Nos ocupamos del presente. También pensamos en el futuro. Vamos a seguir con más información porque en uno de los jardines de la ciudad se detectó un caso de parotiditis, que es esto, paperas, conocido vulgarmente con el nombre de paperas. Por lo tanto, en el zango se están realizando las vacunaciones a los compañeros de este alumno y también a las docentes. Vamos a la nota que escucharemos a Griselda Vivas que nos dará más detalles. Estamos con la vacuna a fund con los niños de jardín y preescolar porque en uno de los jardines se detectó un caso de parotiditis, la llamada paperas. Son niños que si bien están vacunados, bueno, de alguna manera se tomaron la enfermedad. Por esa razón es que se hizo una actividad para vacunar a todos los niños de la salita de ese chico más los niños de 5 años para que reciban una segunda dosis de esa vacuna, que es la triple viral, sarampión, rubiola y papera. En este caso están acudiendo los niños, los compañeritos de este chiquito y se va a ir a vacunar en el día de mañana al personal de la escuela que estuvieron en contacto con el nene, que en este momento está en su casa en reposo. Se vacunó a la familia y en el día de hoy, si el tiempo nos acompaña, vamos a ver, hacer una revisión de carnet en el barrio del chiquito y ver los contactos del chiquito. Todos los que han estado en contacto con él van a ser vacunados. ¿Se puede decir entonces que mañana van a estar recorriendo los jardines? Mañana vamos a recorrer jardines y esta tarde barrio, el barrio del chiquito. ¿Se vienen a vacunarse muchos niños luego de esto? Sí, porque nosotros previo a esto le hicimos un llamado a la escuela, trabajamos muy bien con la comunidad escolar, así que explicamos a la escuela, se fue avisando, se fue controlando carnet. Ya cuando hubo brotes, no brotes, perdón, casos de adultos, empezamos a prevenir con los niños nosotros. Entonces fuimos a controlar carnet y trabajamos con las docentes. Ya después empezamos, después enviamos una nota para pedir que se acerquen a vacunar a los niños ya con 5 años, que por lo general se hace a los 6. Se llamó mediante nota por una orden ministerial que tuvimos y se están vacunando. Este niño que se fue recién es uno de los tantos que están viniendo. Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted. Adquiera sus pasajes en Kiosco de la Rotonda de Alicia Croce, Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano, Córdoba 841. Segmento especial, el martes motor dedicado a los fierreros de toda la ciudad, tanto de autos como de motos. Hoy tendremos lo que fue la culminación de la temporada de Eduardo Gelmini en la categoría Los Troncos. Eduardo que venía como uno de los animadores del campeonato. Tuvo un buen fin de semana pero no le alcanzó y terminó siendo el subcampeón de la categoría entre 25 corredores. Eduardo, el piloto del Barracuda Racing, terminó siendo el subcampeón del torneo. Antes de ir a las detalles de cómo fue el fin de semana, enviarle las felicitaciones para él y para todo su grupo, para todo su equipo. Segundo, entre 25 corredores. Sabemos que es de todo a pulmón, con mucho corazón, con muchísimas ganas y sacrificio la campaña que llevan ellos en el automovilismo. Así que el abrazo grande para Eduardo, también para Damián Andriano, para Figu que nos acercó el material. Esto ocurrió el fin de semana en San Jerónimo. Y ya tenemos las imágenes de la definición de la carrera consagración que se dio desde el sábado al día domingo. Clasificación con un Eduardo que fue cuarto en la segunda serie, también fue cuarto en la final. Encima de él finalizó Alejo Uber, el piloto de la localidad de Progreso, quien era el que estaba liderando el campeonato y por eso terminó siendo el campeón. Llegaban esta fin de semana con 3 puntos de diferencia, 206 el piloto de Progreso y Eduardo en el Chevrolet llegaba con 3 puntos menos, con 203. El campeonato se definió con una diferencia un poquito mayor de 7 puntos, 231 puntos para el campeón de Progreso, 224 para el integrante del Barracuda Racing, Eduardo Gelminis. Estamos viendo las imágenes de la carrera, la participación de esta temporada que llegó a su fin en la carrera número 10. Fueron 10 fechas, Eduardo que siempre se mantuvo en los puestos de arriba, por eso llegó con chances de campeonar. Las felicitaciones otra vez, tenemos que hablar. Ahí vemos la máquina 22, es la de Eduardo que iba ahí, persiguiéndolo muy de cerca para adelantarse en algunos puestos. Pero esta carrera que se dio en San Jerónimo y que finalizó en la cuarta ubicación, Eduardo Gelmini, este fin de semana. El fin de un año, que miraba en su red social, veía en el Facebook que él, Eduardo, agradecía, explicaba que se hace a todo pulmón y por eso los agradecimientos especiales a quienes siempre los acompañaron. Desde que nosotros comenzamos con el noticiero, se nos ocurrió esta idea de realizar el martes motor para darles lugar a aquellos corredores, aquellos pilotos de la ciudad que quizás no se conoce mucho su labor. Por ahí lo vemos a Eduardo en la alargada, yendo en la quinta ubicación, luego iba a adelantarse un puesto porque iba a finalizar en la cuarta colocación en la serie final. Vamos a tener las imágenes también del podio, de la consagración, porque fue subcampeón de la temporada detrás del piloto de progreso. En un ratito seguramente cuando seguimos viendo algunas imágenes de la carrera, vamos a tener la parte del podio y del festejo. Ahí tenemos las imágenes de esta foto de lo que fue el festejo, el podio. Eduardo que lo vemos ahí a un costadito porque luego tenía que ir a recibir lo que es el merecido segundo puesto del subcampeonato en la categoría Santa Fecina, Los Troncos. Entre 25 corredores, Eduardo Gelmini finalizó en el segundo puesto del campeonato. Y lo vemos con Damián, con Julia, con Selena, con su público, con su gente que siempre lo acompaña. El agradecimiento nuevamente a Damián por las imágenes, por el material. Tengo acá en una planilla todo detallado con las diferentes posiciones. Y Eduardo con la copa por el subcampeonato. Así que este martes motor dedicado exclusivamente a él y toda la gente que lo acompaña. Finalizó la participación en la categoría Los Troncos y nosotros la compartíamos con ustedes. Ahí estábamos entonces con este martes motor dedicado a Eduardo Gelmini y a todos los muchachos del Barracuda Racing. La próxima semana estaremos esperando ansiosos los resultados, cómo le va a Lauti Mergen, a Juan José Loco, a Diego Mergen el fin de semana. Donde cerrarán su participación en el turismo zonal 4000 Santa Fecina. Y ahora vamos a una imagen, una foto que tiene que ver con el zonal de motociclismo. Ahí está el primer puesto con la bandera levantada con la cuadriculada. El piloto de las motos 102, esto es 110 centímetros cúbicos. Nico Arroyo, todo el equipo, toda la familia Laurito, todo el grupo que los acompaña siempre. El grupo de los Buggy. Ahí están Nico Arroyo con el triunfo en esta carrera de 110 en el zonal de las parejas. El agradecimiento a Mariano, a todos los muchachos también por facilitarnos esta imagen. Y la información cerramos así el martes motor de esta semana. Vamos a volver a la información. Cuando iniciamos el noticiero decíamos que anoche se registró una fuerte tormenta con abundantes precipitaciones en San Genaro y en la región. Sigue el alerta para lo que resta de este día. Las lluvias registradas en San Genaro fueron 27 milímetros. Está dividido este registro entre zona este y zona oeste. 27 en la zona este, 12 en la zona este. En Coronda 22 milímetros. En Arocena 31 milímetros registrados. 20 en Barrancas. 10 en Irigoyen. 18 en Centeno. 35 en la ciudad de Galvez. 10 en Maciel. 23 milímetros en San Fabián. 27 ha llovido en San Genaro. Las lluvias, las precipitaciones registradas en la región. Fue fuerte la tormenta. Se ha tenido suerte. Hemos tenido suerte que no hubo cortes del suministro de la energía eléctrica. Por lo menos hasta la hora que uno estuvo despierto. Después sí, en el transcurso de la noche se ha cortado la luz. Eso lo desconozco. Si alguno estaba desvelado quizás lo pueda expresar. Pero no se han registrado cortes en el suministro de energía eléctrica. Vamos a ver si seguimos con un poco más de información. Denuncian toma masiva de terrenos en Merlo. Más de 3 mil familias que en los días previos a la elección se instalaron en tiempo récord en ese terreno de 60 hectáreas de la ciudad de Merlo sobre la ruta 1003 ante la, digamos, la habilitación del municipio. Bueno, esta situación a nivel nacional, 60 hectáreas tomadas. Estamos viendo las imágenes en este informe especial donde 3.500 personas ocuparon el predio de forma ilegal. Se estima que son alrededor de 600 familias las que ocupan este predio de la ciudad de Merlo en la provincia de Buenos Aires. Fue una toma violenta como estamos viendo en este buen informe, en este buen compacto, buen material que están facilitando a los chicos del control con la usurpación de alrededor de 340 viviendas. Ahí estamos las imágenes, esta toma masiva de terrenos en Merlo. Esto fue antes de las elecciones del 25 de octubre y todavía sigue vigente esta toma, esta usurpación de forma ilegal de terrenos municipales de la ciudad de Merlo. Esto es provincia de Buenos Aires. Los resultados de las quinielas a la cabeza en la nacional, el 2.896 en la provincia, el 0.774. El 8.96 a la cabeza y el 774 también en la provincia de Buenos Aires. Vamos a las cotizaciones, cómo han cerrado los mercados. El dólar oficial para la compra 9.55, para la venta 9.60. El Blue para la compra 14.55, para la venta 14.70. Y el dólar ahorro 11.53. La cotización de los cereales, el trigo 1.300 pesos, sin cotización maíz, girasol y soja, el sorgo 1.120 pesos. Farmacias de turno, Quintero y Castaño. Ahí está entonces que veíamos la cotización de la moneda, también de los cereales y las farmacias que estarán de turno. Bueno, el saludo para Yami, que está prendida la pantalla, también para Luciano, para Sole, que nos miran todas las noches. Así que el saludo especial para ellos tres. Estamos llegando a los últimos minutos. Recordar que se está desarrollando en esta noche de la ciudad de San Genaro el clásico del fútbol infantil. Y decir que Esportivo Rivadavia en primera división jugará su primera semifinal el domingo, desde las 17 horas, pero en Totoras ante Unión. Y el sábado 21, previo al Balotage, será el encuentro de vuelta por esta semifinal de primera división de la Liga Totorense. ¿Cómo sigue el tiempo en San Genaro y la región? Ya lo vamos a ver y también el pronóstico extendido. La temperatura actual es de 20 grados, el cielo nublado. Para mañana miércoles, el tiempo en San Genaro, como bien dice la gráfica, cielo nublado a parcialmente nublado, mínima de 15, máxima de 26. Y el jueves, mínima de 17, máxima de 25 grados, cielo nublado a tormentas por la noche. Ya que informaba antes de lo que es el clásico que se está desarrollando en Atlético, decir que ha jugado la novena división, que en octava fue triunfo 1 a 0 por Esportivo, que recién terminó el partido de la séptima división, Atlético, Esportivo, igualaron 0 a 0. El agradecimiento a Javi Latanzi por acercarnos la información y también a Ale que nos mantenía al tanto con lo que ocurría en el gigante de la ruta 34. Ahí tenemos algunas imágenes, la gentileza también para Mario, que en un ratito se va a venir con Atreuna Pasión. Esto que era parte del encuentro de la séptima división, que se estaba desarrollando. Ahora será el turno de la sexta y luego la quinta. Uno estima que pasadas las 23, 30 horas estará finalizando esta jornada que había sido postergada del clásico de inferiores. En un ratito lo van a ver en más detalles, en Atreuna Pasión, todo lo que tiene que ver con la participación de los chicos del Rojo y Blanco y el jueves en Esportivo, un sentimiento con la participación de los chicos del Azul y Blanco. Nos llegamos al final de esta emisión de día martes. Como siempre, son muy amables. Un abrazo grande y hasta mañana. Un abrazo grande y hasta mañana.